Bueno, muy buenos días a todos, la comunidad Lopense. En este día, bueno, como muchas, en otras ocasiones, el Ministerio de Salud Pública está implementando una campaña en la cual arranca a partir de este mes de noviembre, a partir del 27 de noviembre, la campaña es a nivel nacional y la implementó el Ministerio de Salud junto con la Ministra de Salud. ¿Qué se trata esta campaña? La campaña es para erradicar completamente una transmisión vertical de madres cero positivas, VIH, a niños, obviamente, recién nacidos. La transmisión vertical, para que todos me entiendan un poquito, se trata de que en el momento de dar a luz, el bebé que no está infectado no tenga riesgo de infectarse posterior a sus primeros horas de vida o años de vida. Entonces, la campaña es para erradicar un cierto porcentaje en que nosotros estamos para tenerlo en cero, como en otros países, como por ejemplo Cuba, que lo tiene erradicado por completo hace varios años atrás. Entonces, es muy importante que la campaña se fomente en cada rincón de nuestro país para poder así tener niñitos sanos el día de mañana, aunque la madre o el padre sean cero positivos, en este caso la madre. Hay muchas pautas en las cuales nosotros podemos evitar riesgos, como por ejemplo una mamita que sigue unos controles en el embarazo, controles prenatales, llegue a culminar su embarazo felizmente, que sea cero positivo y tener a un niño sanito, sin ningún riesgo a estar infectado. ¿Cómo lo podemos hacer? Mediante los controles prenatales, en los cuales la mamita mes a mes acude al centro de salud o acude a su control mediante otros centros hospitalarios, se les realiza pruebas rápidas, test rápido de VIH, en las cuales no tienen ningún riesgo a la salud, así que no tengan miedo en realizárselas. Se las realiza cada tres, en los tres trimestres del embarazo, el primer trimestre, el segundo y el tercer trimestre. Se la realiza también antes de entrar a una labor de parto y posterior, después de realizar el trabajo de parto que ya tenga su bebé, se le realiza una a otra. Todas estas son las normales que el Ministerio de Salud Pública ha implementado para evitar así y poder captar así una mamita cero positiva o una persona cero positiva que da a luz en estos medios. Riesgo siempre va a haber, pero nosotros podemos evitar el riesgo. Lo primero, ya le digo, haciéndose un control mensualmente y haciéndose el test rápido para así nosotros saber o diagnosticar un cero positivo. En este caso no es SIDA, es cero positivo, que es decir, es reactivo al virus del VIH dentro de su organismo. En este caso, la mamita puede dar a luz por cesárea y así evitamos la contaminación con la sangre infectada en el momento del parto. La mamita también, si sale cero positiva, hay medicamentos en la actualidad que se las empieza a medicar durante el embarazo sin riesgo a su bebé y así evita también muchos riesgos al momento del parto. Y la otra táctica que nosotros tenemos es que la mamita cero positiva no debe dar de lactar porque en la lactancia materna también se contamina o infesta a su recién nacido. Entonces, por ende, hay otras tácticas que se les da al bebé recién nacido como leche o fórmula, solo en este caso de que la mamita no puede lactar. Ya les digo, a nivel nacional han habido algunos, incluso por desinformación, en que la mamita da a su bebé, da luz a su bebé sanito y, bueno, ha tenido lactancia materna y, por ende, se ha infectado posteriormente porque no ha habido información. Pero lo que queremos nosotros hacer es que la mamita desde su embarazo vaya sabiendo todas las complicaciones que pudiera tener, vaya sabiendo todas las medidas para evitar riesgos y así contaminar a su bebé. El proyecto sería muy bueno porque, al fin y al cabo, la población, hay personas que no acuden al centro de salud a hacerse controles ni una vez al año. Y sería muy bueno que se informen de esa manera mediante medios de comunicación y así, obviamente, todo el mundo va a estar formado y más que todo de los proyectos o campañas que se inician en el ambiente de salud. Ya les digo, igual la campaña, hasta arranca a partir de este mes, corre todo el año que viene, el 2018, y el nombre tiene Bebé sin VIH. Bebé sin VIH. Bebé sin VIH, nombre de la campaña. Nombre de la campaña. Bebé sin VIH. Bebé sin VIH.